Dicen que eres difícil para enamorarte Pero te aseguro que no es así Con sabor a miel Yo quiero un beso de tu boca Y que me sepa amor Que me sepa amor Con sabor a miel Y también estás hacia loca Cércate corazón Cércate corazón Y yo solito pa' ti Y tú solita, solita pa' mí Para sentir tu boquita Y yo solito pa' ti Y tú solita Yo sé que tu cuerpo también lo necesita Me paso todo el tiempo jugando a la suerte Con ganas de tocarte, con ganas de verte Mis amigos me preguntan qué es lo que ha pasado Me estoy volviendo loco, obsesionado Y sé que me sientes igual que yo Que estoy loco por ti Y tú estás loca por mí Con sabor a miel Quiero un beso de tu boca Quiero un beso de tu boca Y que me sepa amor Que me sepa, que me sepa amor Con sabor a miel Quítame esta sacia loca Que acércate corazón Que acércate corazón Acércate Me va pa' los deseos de volverte a ver Que quiero mamá Hacerte una y otra vez Quiero sola a usted poderla con placer Quiero toda todita tenerle en mi cama Hacerle el amor a cada mañana Cuando salga el sol Tapadita en mi sábana Hacerte saber que ya tú eres mi dama Va a empezar un romance Baby dame un chance No te me preocupes que tengo todo a mi alcance Y te regalaré Una luna, una estrella, una canción Que le diga a usted Que yo solito pa' ti Y tú solita, solita pa' mí Para sentir tu boquita Y yo solito pa' ti Y tú solita Yo sé que tu cuerpo también lo necesita Con sabor a miel Quiero un beso de tu boca Y que me sepa amor Que me sepa amor Con sabor a miel Quítame esta sacia loca Acércate corazón Acércate corazón No, no, no DJ Riley No quise ser nova, bebé La mente peligrosa otra vez No, el quise ser nova Ya tú sabes, ok La mente peligrosa Vamos y dale Reynier Yo sé que te gusta No me caes Oye, mi que sabe, sabe DJ Riley Te muestra como él No, 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 no No, 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 no 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 Gracias por ver el video.